Comentarios, estadísticas, la información al momento de tu escudería y pilotos más tops. Esto es, categoría uno, de automovilismo en Radio Fórmula. Never wanna miss it. En la voz de Gibran Pérez Javid. Soy Pox Pox. Gracias por encontrar con nosotros en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Es lunes, es momento de que se encuentren con nosotros los caballeros de los deportes. Y agradezco que se encuentren esta tarde. Gibran Pérez Javid, ¿cómo estás? Muy bien, hola Tere. Un saludo a Bolo. Y hola a todos ustedes queridísimos Radio Escuchas. Espero se encuentren muy bien. Yo la verdad es que estoy un poco triste, o mejor dicho, aburrido. Y es que la Fórmula 1 se toma unas vacaciones. Después de un intenso primer tramo de la temporada, pilotos y equipos disfrutarán de un parón de dos semanas. Al igual que nosotros, tienen que descansar. Y estas vacaciones son un descanso obligatorio. Está establecido en el reglamento deportivo. Y los equipos tienen permitido seguir mejorando sus monoplazas. Las mejoras que más esperan es la de Ferrari, que creemos que puede llegar bastante fuerte. La de McLaren, para seguir teniendo el coche más rápido. Y la que más estamos esperando actualmente es la de Red Bull. ¿Por qué? Como sabemos, Red Bull no ha tenido un muy buen desempeño en las últimas carreras. Y la Fórmula 1 regresará el 25 de agosto en Sandport. En el Gran Premio de Países Bajos. El Gran Premio de Casa de Max Verstappen. Así que esperemos que Max tenga un buen coche para tener un buen desempeño en su Gran Premio de Casa. Por otro lado, tenemos una noticia que movió mucho redes sociales. Y es el posible regreso de Nikita Mazepin, el piloto ruso. ¿Y por qué generó tanto ruido? Bueno, este piloto fue despedido de Haas por el conflicto que sigue presente de Rusia y Ucrania. Pero la verdad es que todos sabemos que no tuvo muy buen desempeño para Haas. Y ocuparon esto para sacarlo de la escudería, tratando de evitar generar conflicto. ¿Qué pasa? Que actualmente está generando mucho más conflicto esta toma de decisiones. Porque la gente se está quejando que dicen que Mazepin no tendría que haberse sido despedido de Haas por este motivo. Total, él es ruso, sí, pero ¿qué culpa tiene él de lo que está pasando? Entonces, ya se cree que puede llegar a volver, pero ¿cómo volvería? Y es que Alpine acaba de nombrar a Oliver Oaks, un expiloto y fundador del equipo de Fórmula 2 Hi-Tech, como su nuevo jefe de equipo. Y esto en qué lo vincula Mazepin, y es que Mazepin corrió en la Fórmula 2 para Haightech y el papá de Mazepin financió completamente al equipo de Fórmula 2 en su momento. Entonces, en los últimos días Mazepin, aparte, subió una foto a sus redes sociales en la que se puede especular que va a llegar de regreso a la Fórmula 1 y justo para el equipo Alpine. Así que veremos. Y eso no hay los señales. Sí, 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 hay señales. Y la noticia que más impactó, sin duda alguna, durante esta semana fue la salida de Jonathan Hedeway de Red Bull. Para los que no lo conocen, esta persona es una de las cabezas más importantes de Red Bull. Bueno, era porque ya se va. Al igual que Adrian Newey, que es el genio de la aerodinámica del coche, que también ya se fue. Y de Christian Horner, que es el jefe actual de equipo. Estos tres eran los más importantes de la escudería. Ya se van dos de tres. ¿Y qué hacía este hombre que era tan importante? Él es el que se encargaba de defender a los pilotos con la FIA, evitando sanciones, ocupando el reglamento justamente de la FIA. Él tuvo un papel muy importante en la famosa carrera de Abu Dhabi 2021, ya que él defendió la decisión de dejar pasar a los coches detrás del safety car para darle la victoria a Max Verstappen, porque lo ponía a pelear contra un Hamilton sin neumáticos, Verstappen con neumáticos nuevos, y con esto se llevó su primer campeonato del mundo, Max Verstappen. Entonces, veamos qué sucede con Red Bull en los próximos días, porque la va a tener complicada la escudería. Pues ya veremos cómo regresan con todo, con estos cambios que se están todavía ahí vislumbrando. Y bueno, también para ver cómo les va a quienes no les fue tan bien, antes de que se fueran de vacaciones. Justamente entre ellos Checo Pérez, que tenemos buenas noticias también del mexicano, y es que ya el jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, confirmó que Checo Pérez seguirá después de las vacaciones de verano. Muchos estaban muy preocupados debido a que había tenido un bajo desempeño, se filtraron por ahí unos temas de su cláusula de contrato, que decían que si tenía menos de la mitad de puntos de Max Verstappen lo podían sacar, aunque tuviera el contrato hasta 2026. Lo bueno es que Horner ya lo desmintió y dijo que van a apoyar a Checo Pérez muchísimo en lo que queda de temporada. Que se dieron cuenta que el piloto necesita tener un buen coche. Oye, ojalá, porque ha tenido una rachita que, bueno, estamos para llorar. Sí, muy complicada la ha tenido Checo. Y algo chistoso es que se tardaron tres años en entender que Checo lo que necesitaba era un buen coche para brillar. Como sabemos, el coche suele tener muchas modificaciones para ayudar al estilo de manejo de Max Verstappen. Ya, por suerte, Horner dijo que también van a adaptarlo a la conducción del mexicano. Así que veamos qué sucede en los próximos días. Pues ojalá, porque es la herramienta principal. Porque sin el carro, pues no, no, él no puede desempeñarse como suele desenvolverse por tantos años. Y que vimos últimamente esta rachita que una tras otra carrera, pues no tuvo un buen desempeño. Sí, no, sí, de por sí Checo lo había tenido complicado con el Red Bull con tan bajo desempeño que tuvimos en las últimas carreras. Tanto que incluso Max Verstappen, que es considerado un fuera de serie, el mejor piloto de la actualidad, no ha podido ganar con el Red Bull que tienen. Se ve que la han tenido muy difícil. Esperemos puedan mejorar este rendimiento para el regreso de verano. Pues muchísimas gracias. Vamos a escuchar también porque ya está listo Bolo Salín con la información deportiva en esta tarde, tarde de lunes. Así es. Gracias.